¿Qué? ¿Cuáles son las grandes obras? Que se la crean los de afuera, que vienen hablando estupideces aquí a El Salvador. Ahorita come mierda, cerote, pero no te apoyo, cabrón. Bye. ¿Cuáles son las grandes obras que ha hecho este sinvergüenza? Nada. Pero qué imbécil. Solo ha venido a terminar de inaugurar, el otro día venía al país porque salimos con Joel Sánchez a ver algunas personas allá a los Estados Unidos. Y a conseguir apoyos y todo lo que sea. Y en el camino venía una bukelover. Una bukelover. ¡Ay, qué gran obra la que ha hecho mi preci! ¡Si eso no lo hizo ella! No lo hizo, perdón, no es ella, no lo hizo Bukele. Eso lo hizo el profesor Sánchez Serén. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama la emplación del aeropuerto? Lo único que ha hecho este sátrapa es ir a inaugurar lo que otros hicieron. Un defecto del profesor Sánchez Serén nunca dio publicidad a las obras que hizo. Porque de verdad hizo bastante. ¡Esta perra está loca! El paso del pichiche, que ahora él le ha puesto el Surf City, este, este, canalla. Este, ese también lo hizo Sánchez Serén. Y así hay un montón. Ahora, usted es de izquierda, por eso que está diciendo. No, pero yo no me ciego, si es que las cosas son como son. No cabe duda que son unos imbéciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!